Hoy voy a montar la esparria, hace días no lo traqueo Imaginesen ustedes el paso en mi traqueteo Abandoné mis caballos, tengo días que no los veo Me pereció la pandemia y me ausente del coleo Vivo encima de una mula, en un solo joropeo Trabajando con ganao, apartando en los rodeos Lluve sin daño, cerquita en la tarde los paseo Ya no monto ni a caballo, tampoco los peluqueo Los establos están solos, ni paca ni alimenteo Ya tengo como allí en pico que no sé qué saporreo La yeguita Rusia, yo le di recreo El campeón castaño, se me puso feo El ruano padrote, el de más trofeo Se alzó con la curra, carga un macho reo El rucio moro grandote que le gané en San Mateo Fue víctima de los cubanos y se chuparon los dedos Música La mujer que yo tenía, la que salió en el video Por culpa de la alazada no me la recolí un talcheo Me lo dijo Rafa Seija y que la vio en un torneo Que es campeona nacional y a yo no sé si le creo Esta pandemia maldita me tiene un culipandeo Cada día que va pasando, mientras más me pereceo Veo los toros por las redes, por el whatsapp y por correo Quiero volver a colear, caer en un recoleo Con el muo y con Emiro, con el bagre yo me veo O cualquiera de los rionardis porque yo no me letreo Los toros coleados, es lo que deseo Un buen narrador, que narra el coleo A bailar un joropo, yo si me resteo Porque con escuelas, yo no me maneo Soy un llanero de alante, que le arriendo y jineteo Y pajalos y marrón, yo no ando con guabineo ¡Gracias por ver el video!